Un trabajo conjunto entre la Fundación Artesanías de Chile y la Subsecretaría del Trabajo impulsó la iniciativa de capacitación donde participaron 33 mujeres y quisieron emprender la tarea de mejorar su oficio artesanal. Una instancia donde pudieron recibir capacitación en asociatividad, fortalecimiento organizacional y gestión de cálculo de costos. En lo personal, para mí esto es muy significativo, puesto que yo fui la última artesana que entró al grupo y esto a nosotras como mujeres, como dueñas de casa, nos sube la autoestima porque ya no somos simples dueñas de casa, sino también ahora somos artesanas del coirón. Como capacitación con psicólogos para el comienzo empezar y así desarrollamos varias actividades muy importantes para nosotras como personas, ¿entiendes? Para aprender a desenvolverlo mejor y aprendimos también el tema de las cuentas, sacar bien las cuentas, los cálculos. El evento de cierre se realizó en la comuna de Florida y contó con la presencia de integrantes de la Fundación Artesanías de Chile, un organismo que contribuye a que los artesanos se empoderen en la valoración y comercialización de su trabajo. El fin de esta capacitación tiene que ver con empoderar a las artesanas en su agente cultural, que sean transmisoras de nuestra cultura patrimonial a través de sus piezas y de su historia. El grupo incluye a artesanas de la séptima región y también a trabajadoras de Hualqui, Florida. Le está dando valor agregado al arte que ellas ejecutan por muchos años acá en nuestra comuna y eso significa que mañana viajan a Santiago a la feria del Parque Bustamante a mostrar su producto. En Chile, el 73% de los artesanos viven en zonas rurales y el 86% corresponde a mujeres. Por eso es que este tipo de capacitaciones son tan importantes para el desarrollo de esta actividad.